¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia y atentos todos porque es bastante importante. Fortnite para Xbox One bloquea el uso del teclado y ratón de terceros. Ya sabéis que recientemente, muchos me estáis preguntando por el teclado y ratón, atentos a esta información, Microsoft anunció el soporte oficial de teclado y ratón en Xbox One. Lo hizo en el marco de la celebración del pasado Inside Xbox, donde estuvo el mismísimo Phil Spencer. Este anuncio, muy esperado por la gente, como ya sabéis, pues nos dejó bastantes datos interesantes. El primero es que la funcionalidad llegará en octubre, este mismo octubre, para los miembros Insider, ¿vale? Esto que quede claro. Y el segundo dato interesante es que el uso del teclado y ratón tendrá balanceo para evitar algunas ventajas entre jugadores. Por ejemplo, pensad que en casos de Xbox One, Gears of War 4, donde se pueden jugar contra jugadores de PC mientras usamos nuestro mando, la diferencia, que debería ser mayor, está atenuada porque el sistema de Microsoft tiene algún tipo de equilibrio para ello. Sin embargo, jugar con teclado y ratón no es nuevo en Xbox. En Xbox existen métodos alternativos desde 360 gracias a dispositivos como XIM o SHIM. Básicamente consiste en adaptadores que permiten conectar un teclado y ratón al puerto de la consola y hacerlos pasar por un mando. Es este último detalle, el que ha llevado a Epic Games a bloquear este tipo de dispositivos en Fortnite en Xbox One. El hecho de usarlos no solo otorga la clásica ventaja competitiva de movimiento y precisión, pero inherente, lógicamente, que tiene el teclado y ratón. Hay que añadir que al ser reconocido como un mando, el juego añade la ayuda para el apuntado. Y es que Fortnite para Xbox One le da la patada a SHIM y es que los usuarios que hagan uso de este dispositivo o similares verán un mensaje de aviso en donde se les informa que este sistema no es compatible. Por su parte, la compañía encargada de este tipo de hardware ha declarado en su cuenta de Twitter que están investigando qué es lo que ha podido pasar e informarán lo antes posible a sus clientes. Parece ser que Fortnite para One no será el único juego que cortará las alas a estos periféricos. Se espera que la tecnología detrás del soporte para teclado y ratón sea justa e inclusiva con el jugador. Y realmente, tanto SHIM como sus sucedáneos, pues parece ser que se están saltando las restricciones de la consola para hacerlos pasar por un mando. Por último, y con respecto al juego del momento, recordad que recientemente se ha anunciado un pack de Fortnite con Xbox One que llegará en formato físico a las tiendas. Muchas gracias a todos por estar ahí, apoyad a tupe, ya sabéis, compartid esta información por Twitter, Whatsapp, Facebook, Twitter, todo eso, os agradezco muchísimo. Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao. Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más.